Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 ha revelado el calendario provisional para la próxima temporada 2019 es decir, el próximo año y bueno, 21 carreras volverán a formar parte de la próxima campaña de la categoría reina del automovilismo mundial y bueno, como novedades, el próximo año se va a celebrar nuevamente el Gran Premio Alemania que después del éxito cosechado en la edición de este año y va a seguir, quiero decir, en el circuito de Hockenheim y bueno, además, como gran novedad, la temporada, la próxima temporada terminaría el 1 de diciembre en Abu Dhabi es decir, se alargó la duración de la temporada hasta el último mes del año y bueno, también se confirma que el Gran Premio número 1000 se va a disputar el 14 de abril en China, en Shanghai y bueno, y comenzará el 17 de marzo en el famoso circuito callejero de Albert Park el Gran Premio de Australia en Melbourne y bueno y se van a celebrar 5 pruebas en Asia, 4 en América y una en Australia que volverán a abrir, que vuelve a abrir una temporada de la Fórmula 1 y bueno, también se van a correr 11 carreras en Europa y bueno, ahora vamos a ver el calendario bueno, 17 de marzo el Gran Premio de Australia 31 de marzo el Gran Premio de Bahrein el 14 de abril el Gran Premio de China el 28 de abril el Gran Premio Azerbaiyán el 12 de mayo el Gran Premio España 26 de mayo el Gran Premio de Mónaco el 26 de junio será, no, el 9 de junio será el Gran Premio de Canadá el 23 de junio el de Francia 30 de junio el Gran Premio de Austria 14 de julio el Gran Premio de Gran Bretaña 28 de julio el Gran Premio de Alemania 4 de agosto el Gran Premio de Hungría 1 de septiembre el Gran Premio de Bélgica 8 de septiembre el Gran Premio de Italia 22 de septiembre el Gran Premio de Singapur el 29 de septiembre el Gran Premio de Rusia el 13 de octubre el Gran Premio de Japón el 27 de octubre el Gran Premio de México el 3 de noviembre el Gran Premio de Estados Unidos el 17 de noviembre el Gran Premio de Brasil y el último el 1 de septiembre el Gran Premio de Abu Dhabi y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao 12 de octubre el Gran Premio de la Edad de Argentina y bueno, la Patricia